Si quieren batalla, ya ya ya, tengo la metalla, ya ya ya, no me dan la talla, ya ya ya, son pura pantalla, ya ya ya, si quieren batalla, ya ya ya, tengo la metalla, ya ya ya, no me dan la talla, ya ya ya, son pura pantalla, ya ya ya. No, 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 no me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me trae, trae, trae No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me trae, trae, trae Ando con mi ganga fumando la ganja, soy el que nos tunde, Babilonia manda, llega el callejero con la clica, malandra Dos profesionales pa' prender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota Ablas a la espalda porque de frente te chompas Yo si soy de calle, gachupín, moda foca No sirve de nada que tú abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamo Una huevo camarada, pura rima de millón Si quieres nos calamos, nos damos un topetón A ver en la calle quién es más cabrón Tú quieres rabia, yo tengo rabia La gente lo sabía que tú tiras pura labia Tú quieres rabia, yo tengo rabia La gente lo sabía que tú tiras pura labia No me falla, falla, si no quieres se me calla Calla, porque eres pura pantalla Calla, con lírica y me tralla Tralla, tralla, tralla No me falla, falla, si no quieres se me calla Calla, porque eres pura pantalla Calla, con lírica y me tralla Tralla, tralla No les calles 20, no nos dan la talla Yo no doy el kilo, doy la tonelada y pa'l frente Yo tengo los míos, tú no tienes gente Lamentablemente, al Chile no rifas por más que intentes Tú no tienes pase, no tienes la voz, ni el talento, ni la clase Pa' estar en este sello necesitas buenas frases Reyes en el fuego te aplastaron con sus ases Soy reconocido y tengo la fama de prendido Si me cagas en palo, no lo olvido Toda la banda sabe que yo me porto chido Soy guacha lo que digo, baboso malparido Róbate mi tema, yo me robo tu carro Te vuelo lata, te más te quebro como un cigarro Róbate mi tema, yo me robo tu casa Tengo maricón, no es advertencia, es amenaza que te pasa Si quieren batalla, ya, 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 ya Tengo la metralla, ya, ya, ya No me dan la talla, ya, ya, ya Pura pantalla, ya, ya, ya Si quieren batalla, ya, ya, ya Tengo la metralla, ya, ya, ya No me dan la talla, ya, ya, ya Pura pantalla, ya, ya, ya No, 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 no me falla, falla Si no quieren se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Con lírica y metralla, tralla, tralla Tralla, no me falla, falla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Con lírica y metralla, tralla, tralla